y qué mejor que darle a usted los buenos días junto a toda la producción de Noticiete, pero también acá en el set principal junto a mis queridos compañeros Vicky y Axel Cardona. Buenos días, ¿cómo están chicos? Muy bien, Pilar, muchísimas gracias a usted por acompañarnos desde muy temprano. Por supuesto, nosotros ya estamos listos con toda esa información que hemos recopilado durante las últimas horas. Tenemos información de última hora, actualizaciones informativas que se van dando en el momento que usted va a estar bien enterado. Así es que sintonícenos, acompáñenos, porque estaremos hasta las 8.30 con todas las noticias. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal Vicky Castillo? Pilar Núñez, claro, ustedes lo han dicho perfectamente. Iniciamos de lleno con la información. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso recibió al Ministerio de Comunicaciones para informar sobre los proyectos que se tienen previstos con el presupuesto 2021. El presupuesto 2021 para el Ministerio de Comunicaciones es de 7.360 millones de quetzales, más 2.282 millones destinados para la reactivación económica. Los proyectos son de infraestructura vial, educación y de salud, mantenimiento, remozamiento de edificios educativos, subsidios de vivienda, entre otros. Mientras que los proyectos para reactivación económica están enfocados en la inversión de conectividad de rutas. Bien, en el tema de creación económica tenemos 5 proyectos importantes. Uno es el anillo regional C50, que son arriba de 400 kilómetros. El que inicia en San Arate, toda la ruta que viene de la C9 Norte viene en San Arate. El arco sur inicia en San Arate, Zanzare, Jalapa, Mataco, Esquintla, Carregal, Esquintla. El arco norte está ahí mismo en San Arate, donde teníamos también un paso a desnivel para que la ruta de la C9 Norte quede libre. Estaríamos en San Arate, iríamos para, por ejemplo, San Raimundo, San Juan, Zacatepeque, iríamos a Santo Domingo, Xanacoc, iríamos a la C1 que va para el occidente y nuevamente buscando la ruta para Esquintla. Con esto, pues, podríamos ir, si venimos del norte, si pasamos por la ciudad de Guatemala, podemos llegar al sur, por el arco sur. Y si vamos al occidente, pues, por el arco norte, podríamos llegar también al occidente de Guatemala. Otro de los proyectos es la implementación de la transversal del sur, que irá del puerto San José a Champerico, para crear un fondo de desarrollo en todo el Pacífico. Asimismo, una ampliación del muelle El Arenal. También tenemos la ampliación del muelle El Arenal para poder mejorar el tema de exportaciones e importaciones. Nuestros puertos ya están casi funcionando a su máxima capacidad. Es importante que podamos tener esa ampliación para poder recibir buques de mayor envergadura y poder que puedan trasladar mayor cantidad de contenedores para ser más competitivos. También la ruta express metropolitana de 14 kilómetros que se realizará sobre la línea del tren que va de la calzada Tanacio Sur hasta la ermita para unir sur y norte. Además, la implementación del puente paralelo del puente Belice, con el que se busca mejorar la movilidad. Bueno, y continuamos conociendo detalles. Es que el Ministerio de Gobernación dio a conocer que el 90% de su presupuesto será destinado precisamente a la operatividad el próximo año. La asignación presupuestaria 2021 para el Ministerio de Gobernación es de 5.900 millones de quetzales, de los cuales 4.262 millones están destinados para salarios y honorarios, mientras que solo 168 millones son para proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura y 87 millones para equipamiento. El ministro de Gobernación, Oliverio García, ve la necesidad de una readecuación de presupuesto para reducir los gastos de funcionamiento y fortalecer los proyectos de inversión. Los problemas básicos ahí es el abandono en el tema penitenciario, es el abandono en que se ha tenido este sistema. No tenemos una cárcel construida desde hace más de, yo les diría, 15 años o más. Tenemos un haciñamiento espantoso en los presidios de Guatemala y es un tema que debe de empezar a resolverse el próximo año con la construcción de varios centros de detención porque tomaré algunas medidas para el próximo año, algunas ya están tomadas ahora, pero algunas medidas para reducir el gasto de funcionamiento y todo eso trasladarlo a la inversión que necesito hacer en cárceles, en comisarías, compra de equipo para la PNC, que es lamentable el estado también del equipo de la PNC. Tenemos armas que ya no funcionan para la época en que estamos. Tenemos carencia de movilidad. García agregó que para el próximo año buscan graduar entre 4.000 a 5.000 agentes de la Policía Nacional Civil, de los cuales 1.000 serán capacitados para unidades especiales. Vamos a pasar a otro tema, ya que los trabajos en el paso a desnivel que se está construyendo en la calzada Tanacio Tzuli 35 Calle van a concluir en dos meses. Las autoridades municipales revisaron el avance de los trabajos que se hacen en el próximo paso a desnivel de Santa Elisa de la Zona 12. Estamos situados en un lugar donde un punto estratégico son tres semáforos los que se van a eliminar. Se va a impactar la calidad de vida, especialmente la de cerca de 70.000 vehículos todos los días transitan por acá. Van a tener un paso continuo, se van a eliminar estos nudos de tránsito y tráfico vehicular. Se está impactando también la calidad de vida del vecindario desde el momento en el que se eliminan estos semáforos. Se da más vialidad, pero también se generan corredores peatonales. Al mismo tiempo, este paso a desnivel y el conjunto de pasos a desnivel que estamos ejecutando sobre el área sur de la ciudad van a ser seis que vamos a ejecutar en los próximos 24 meses. Estos seis pasos a desnivel también tienen el propósito de poder darle al Metroriel la vía libre sobre el trazo de la línea férrea que está en el camellón central de la Tanasio-Utzul. El costo del paso a desnivel de Santa Elisa de la calzada Tanasio-Utzul y 35 calle tendrá un costo de alrededor de 20 millones de quetzales y se prevé que este término... ...donará cerca de 30 mil tabletas electrónicas para, de esta manera, pues también apoyar a los graduandos del sistema público el próximo año. El desarrollar estrategias digitales ponen dentro de la planeación del Ministerio de Educación la implementación e innovación tecnológica para el aprendizaje de los estudiantes. Estos métodos formarán parte del sistema híbrido que el Ministerio de Educación prevé implementar para el próximo año, dado la situación por el COVID-19. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, indicó que para ello buscarán dotar a los establecimientos con tablets, principalmente para estudiantes graduados. La innovación tecnológica que en este momento para nosotros es crucial justamente por el sistema híbrido que queremos implementar. El poder abastecer a las escuelas de tablets es una prioridad en este momento. Las tablets las tenemos distribuidas por niveles, tanto para el nivel primario como para el ciclo básico y diversificado, principalmente para los estudiantes graduandos, que es como el gran desafío que hemos tenido en este año. Tenemos un plan piloto donde estamos implementando becas de inglés y de tecnología a través de plataformas digitales. Estamos contemplando por lo menos tener una tablet para cada estudiante graduando del próximo año, que son unas 30.000 tablets. La ministra señaló que son cerca de 18.000 maestros certificados con habilidades digitales, apostando al desarrollo e implementación de materiales innovadores. El presupuesto 2021 para el Ministerio de Educación es de 18.682 millones de quetzales, de los cuales 823 millones son para tecnología en el aula, remozamiento, útiles, valija didáctica, entre otros. Bueno, y siempre pasando a otra información, el Ministerio Público ha pedido que el exministro de Salud, Carlos Soto Menegasso, enfrente juicio por tráfico de influencias. En febrero de este 2020, el extitular del Ministerio de Salud y Asistencia Social, Carlos Soto Menegasso, se presentó a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal en un proceso en el cual la Fiscalía contra la corrupción lo acusó por el delito de tráfico de influencias. Según la investigación del Ministerio Público, Soto Menegasso cometió tráfico de influencias al presionar y destituir a la directora del Hospital Regional de Nevajquiché, Miriam Segura, porque no cumplió con realizar una recontratación que lo ordenó. La investigación agregó que Soto le exigió a Segura recontratar a Raimundo Matón, hermano del exalcalde de Nevajquiché, Pedro Raimundo. Este 23 de septiembre, la Fiscalía contra la corrupción presentó la investigación final en contra del exministro de Salud y Asistencia Social. En el documento, la Fiscalía contra la corrupción considera haber obtenido las evidencias necesarias para solicitar en el juzgado tercero de lo penal que Carlos Soto... ...para el mes de noviembre, se puede aplazar esto por lo de la pandemia, así que tendrá que tener una prórroga según la SAC. Entonces, estimamos que para el primero de marzo del próximo año vamos a iniciar el proceso de actualización de distintivos a todos los que ya les dimos placas temporales, pero va a ser de una forma escalonada. Hace unos días conversamos con Miguel Calel, jefe del Registro Fiscal de Vehículos, que detalló que el cambio de placas provisionales o de plástico por las metálicas iniciaría del 1 de marzo del próximo año. Sin embargo, la empresa que fue contratada envió una carta al superintendente de SAT, Marco Livio Díaz, para solicitar una prórroga de 45 días a la fecha indicada para realizar la primera entrega, lo que sería en enero de 2021. Se argumenta que la sede regional se encuentra en Panamá, pero por la pandemia, por COVID-19, se han aplicado una serie de medidas sanitarias y de restricciones que han afectado la producción. A respecto, según representantes de la Comunicación Social de SAT, se evaluará la petición de la empresa para tomar una decisión. Desde el 2018, el ente tributario ha emitido 406.813 placas provisionales para motocicletas, 296.535 para automóviles. Mensualmente, antes de la pandemia, se estaban entregando 32.000 y bajó a 8.000, pero en agosto volvió a normalizarse ese registro. Por la parte, autoridades de gobierno y representantes de asociaciones de transporte de maíz iniciaron el proceso de diálogo que tiene como fin solucionar toda esa problemática de venta y también traslado de este vital producto hacia la capital. El presidente de la Asociación de Transportistas de Maíz del Ixcán, Quiché, dio a conocer los acuerdos preliminares que se alcanzaron en la mesa de trabajo que incluyó a funcionarios del Ministerio de Gobernación, Agricultura y la Superintendencia de Administración Tributaria para resolver el tema del transporte de maíz al Departamento de Guatemala. Entre los primeros acuerdos verbales está que el maíz pague un impuesto del 5% por cada quintal, aproximadamente 6 quetzales tomando en cuenta que el precio del quintal es de 120 quetzales. Yo creo que vamos muy satisfechos con las propuestas que ellos nos dieron, ¿verdad? Entonces, la propuesta más inmediata es que nosotros todos los transportistas como productores de maíz paguen el 5% de impuesto único, ¿verdad? En que ningún transportista se quiere menear o se va a menear si no hay garantías. Dichas garantías son que tenemos que tener una licencia del MAGA que ya estamos de acuerdo con los señores del MAGA, vamos a sacarla, pero queremos más que todo las garantías donde no se nos vuelve ver en nuestros derechos de trabajar. Por aparte, Rudy Mendoza, presidente de la Gremial de Transportistas, señaló que esperarán una propuesta formal para levantar las medidas de hecho adoptadas desde el pasado domingo. La reunión fue productiva. lo único que nosotros no nos pensamos mover del lugar hasta que tengamos un documento firmado. Lamentablemente las palabras se las lleva el viento. Gracias a ver la reunión fue muy productiva. Estuvo el intendente de Habana, el superintendente de SAT, el viceministro de Seguridad, el ingeniero del MAGA y llegamos a buenos acuerdos. El MP también estuvo presente. Desde el pasado domingo más de 100 camiones que transportan maíz permanecen varados como medida de protesta a la altura de la central de Mayoreo ubicada en la zona 12 de Vía Nueva. Y es que varios productores han tenido problemas con sus cosechas, por ello el Ministerio de Agricultura verificó el estado de los suelos dando así como consecuencia pues el resultado de que han perdido su capacidad productiva. Es por ello que están desarrollando un proyecto muy importante del cual le tenemos los detalles a continuación. Durante la época de verano la erosión, lluvias o viento han percibido que los suelos pierden su capacidad de producción por ello muchos están siendo afectados. El Ministerio de Agricultura está efectuando un proyecto que consiste en incentivar las prácticas de conservación de suelo. Nosotros hemos estado como Ministerio haciendo estudios de suelos bastante profundamente realizados bajo la metodología de USDA y se hacen en colaboración con el IGAC que es el Instituto Agustín Godasi de Colombia y hemos hecho cinco departamentos. En estos cinco departamentos de altiplano hemos encontrado que los porcentajes de materia orgánica de los suelos son muy bajos. Estamos hablando de en promedio un 2% y esos son suelos que han perdido mucha su capacidad de producción porque han perdido la materia orgánica. Entonces, ante esta situación y viendo a futuro el Ministerio pretende restaurar esos suelos. No sería solamente conservarlos. Cuando uno habla de conservar es porque tiene un porcentaje de materia orgánica muy elevado que vale la pena que se haga eso. Pero cuando no pasa esa situación es necesario restaurarlo. ¿Cómo? A través de prácticas de conservación de suelos. Y estas prácticas que son generalmente aumentan los activos del productor porque mejoran la situación de la parcela que posee son, digamos, son activos que se generan en la finca del productor y hemos concentrado los esfuerzos en las acequias de infiltración que son extraordinarias para aumentar la humedad del suelo y por lo tanto provocar una mayor productividad del suelo y un aumento de la materia orgánica. Las terrazas de banco que son también fundamentales y por último los muros de contención. La restauración y conservación de los suelos debe ser a nivel general pero para el inicio se está efectuando con cinco departamentos. Nos vamos a ir específicamente a Finlandia en donde miren lo que han venido ellos trabajando incluso con perros adiestrados. Resulta que en Finlandia inició un proyecto piloto en el aeropuerto del Helsinki y esto para detectar viajeros infectados con el coronavirus mediante perros que han sido adiestrados para percibir la enfermedad con el olfato según los medios locales. resulta que cuatro perros de distintas razas pues tratarán durante cuatro meses de dar con los contagiados por el COVID-19 un proyecto que está financiado por el gobierno finlandés que de resultar exitoso podría ser una buena alternativa y muy rápida también barata para los actuales test PCR pues según informó en rueda de prensa el ayuntamiento de Vantá que es la sede del aeropuerto y esta iniciativa está apoyada por la Asociación Finlandesa de Detección Olfativa que es la primera experiencia en este caso de este tipo de situaciones que se van detectando y en Europa también es la primera vez que ocurre una situación como esta la segunda en todo el mundo por detrás de Emiratos Árabes Unidos que ya había realizado algo similar con perros que están adiestrados de esa manera pues expertos en Australia Francia Alemania y Estados Unidos ya están investigando acerca de esta situación porque este plan piloto si llega a tener éxito las pruebas serían igual de válidas que los test que se están realizando actualmente los pasajeros serán olfateados por perros igual que los controles de drogas es el mismo protocolo y según el vicealcalde de Vantá pues esta es lo que se está generando y son pues cuatro meses los que se van a tratar de esta manera y en apenas diez segundos el animal dará con la señal de alerta con una de las acciones acordadas en el caso de que detecte un positivo el olor del coronavirus es fácil de detectar por los perros nacional hablamos específicamente autoridades de la cartera educativa que han dado a conocer lo siguiente a través del diario oficial el ministerio de educación según el acuerdo ministerial 2689 2020 da a conocer lo siguiente y es que considerando que la constitución política de la república de guatemala establece dentro de las funciones de los ministros de estado la de ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio así como dirigir tramitar y resolver e inspeccionar los y las situaciones relacionadas con su ministerio y en cuanto a la pandemia se considera lo siguiente para que usted preste atención a estas modificaciones por tanto ante la situación de la pandemia se establece lo siguiente que por medio de un acuerdo ministerial se estableció el calendario para la situación educativa en relación al ciclo electivo 2020 el cual es necesario retomar con consecuencia del estado de calamidad pública por la pandemia del coronavirus COVID-19 por lo cual se establece lo siguiente le daremos a conocer los tres puntos fundamentales en relación a esta reforma y desde luego esta modificación primero el último día de clases para todos los niveles educativos plan diario anual y plan diario semestral del sector público es el 30 de noviembre luego el cierre del ciclo electivo para el plan diario anual y plan diario semestral del sector público es el 30 de noviembre y la recepción de expedientes para equipaciones y equivalencias en la dirección departamental de educación incluso de equipación o equiparación de equivalencias del estudio emitido por la Dijase es el 30 de noviembre hasta el último día hábil de enero del año 2021 es decir usted tiene del 30 de noviembre hasta el último día hábil del 2021 que sería el 31 para poder ejercer esas equivalencias y luego según este acuerdo ministerial de la reforma el inicio de la inscripción ordinaria para el 2021 de estudiantes de reingreso con código y extraordinaria de primer ingreso sin código en centros educativos de todos los niveles y modalidades del sector público es del 14 al 18 de diciembre esto cargel uso mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 hay una preocupación importante revido a que con la disminución de los casos la población considera que está más libre de poder haber liberarse de las restricciones de movimiento y de las medidas de protección que deben usar es importante señalar que en Guatemala por ejemplo la tasa de positividad de las pruebas es todavía muy alta entre 20 y 25 está bajando pero sigue siendo alta implementar las medidas de protección distanciamiento físico uso de mascarillas higiene de manos y tener mucha atención sobre todo las personas que tienen vulnerabilidad por razones de otras enfermedades asociadas por razones de edad o por otras condiciones porque esas son las personas que van a sufrir más en el caso de Guatemala se estima que pudieran incrementarse los casos así como en otros países vemos el ejemplo de Europa que tenían casos relativamente bajos durante muchas semanas y luego de la reapertura económica se ha incrementado muchísimo y se han restringido aún más las medidas en varios de los países y mucha atención porque las personas que son mayores de 50 años de edad deben tener mayor cuidado sobre su salud y pueden enfrentar padecimientos que podrían llegar a ser severos son más vulnerables ante el contagio del COVID-19 En Guatemala aproximadamente el 20% de las personas infectadas con COVID-19 han sido mayores de 50 años a quienes les afectan otro tipo de enfermedades Nosotros como parte de la asociación llevamos un monitoreo un seguimiento al tablero nacional oficial del Ministerio de Salud en el cual hemos visto más o menos unos 19.700 casos de adultos mayores o personas mayores de 50 años que han recibido su diagnóstico positivo de COVID-19 Como bien lo comentaba al principio hipertensión y diabetes son las causas de enfermedades crónicas que empiezan a presentarse ya arriba de los 50 años y que son sujetos de tratamiento crónico Nosotros como asociación hemos visto que aunado a la pandemia de COVID-19 ha habido un aumento también de casos en ansiedad depresión que se pueden ver reflejados en insomnio por lo cual es necesario que en casa pues la familia tenga una adecuada atención con ellos vigilando pues sus tratamientos farmacológicos de base sus antihipertensivos o sus prelocemiantes o los demás tratamientos no automedicarlos y mantener actividades respetar los horarios que ellos ya tenían y estimular las actividades entre familia La Asociación Guatemala de Geriatría ofrece apoyo en línea gratuito a los adultos mayores de 50 años y quienes tengan alguna consulta pueden ubicarlos por medio de Facebook Tenemos información oficial que queremos compartir con ustedes acerca de la actividad sísmica en nuestro país hay datos bastante interesantes por ejemplo en un resumen que ha detallado ya el INSIBUME nos ha mencionado que en lo que va del año se han registrado hasta la fecha 1912 sismos de los cuales solo 59 han sido sensibles por supuesto que unos son un poco más sensibles que otros por ejemplo en las últimas 24 horas solo se registraron 11 sismos y uno de ellos fue sensible que por cierto ese que le estoy hablando fue precisamente ayer a las 12 con 46 minutos del día en donde este fue con una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter y fue sobre el océano pacífico las costas de Escuintla donde fue sensible tal como lo puede observar usted en esta información que nos ha trasladado esta tabla con datos registrados sin embargo podemos observar también que las magnitudes van desde por ejemplo 3.2 grados hacia 4 grados luego hay uno de 5.1 grados pero como fue tan lejos entonces no hubo sensibilidad y la profundidad también es bastante marcada en comparación al que está marcado con anaranjado esto es como en general la información que se nos ha trasladado por parte de el INSI BUME para que usted esté al tanto y por supuesto no alarmarse eso sí tener toda la precaución del caso los cuidados las recomendaciones que nos han hecho llegar en algún momento pues personeros tanto del INSI BUME como de la CONRED de mantener pues una calma aquí puede observar usted otros que se han presentado precisamente hacia el océano pacífico otros en el territorio de México pues han sido los sismos de las últimas 24 horas nosotros por supuesto que estamos pendientes de ese monitoreo que se realiza por parte del INSI BUME para brindarle a usted información oficial 8 de la mañana 17 minutos así está pues la situación con la actividad sísmica en nuestro país que es bastante normal así es que no se alarme vamos a ir a la pausa comercial y antes tenemos una de esta de estos laboral y los bajos niveles de enseñanza del idioma inglés han sido parte de los factores que han impactado al sector de los contact center se estima que del 2013 al 2020 se han perdido 68 mil empleos directos en el área de contact center debido a que algunas empresas encontraron mejores oportunidades de desarrollo en Honduras Costa Rica Panamá entre otros ¿qué significa para Guatemala el haber dejado ir esos 68 mil empleos directos? significa que el país dejó de recibir 2 mil 600 millones de quetzales en inversión extranjera directa dejó de recibir esta cantidad de impuestos ¿cómo calculamos esta cantidad de impuestos? diciendo ok tendríamos que haber crecido 11 mil empleos por año entonces hicimos el cálculo del crecimiento de los 11 mil empleos por año y sumamos el total entonces el impacto para el país no solo fue perder 2 mil 600 millones de de quetzales en inversión extranjera directa sino que las arcas del estado dejaron de percibir 114 millones en impuestos sobre la renta 1.779 millones en IVA 2.080 millones en el Ix tal vez el Ix pudiera tener mejores hospitales y estar más fortalecidos si tuviéramos esto se espera la promoción de varias leyes como la de teletrabajo para impulsar dicho sector realmente la ley del teletrabajo seguimos insistiendo en ella el 175 es un es un must o sea debe pasar especialmente ahora el inglés o sea si de verdad estamos a cuantos días de que se presente el POA si el ministerio de educación no tiene recursos para hacer una transformación en el bilingüismo es imposible llegar a los 100 mil empleos que pudiéramos generar y vamos a estar en 5 años otra vez diciendo lo que estábamos diciendo hoy no llegamos gracias